Andares por la historia, un recorrido por el Colima y el México. ¿Qué tal amigas y amigos? Bueno, hoy quiero recordar a un personaje que fue circunstancialmente trascendente en la historia de Colima. Me refiero al primer gobernador que tuvo Colima después de aprobada la Constitución General y, por supuesto, también jurada acá en Colima, en nuestro estado. Me refiero al profesor Felipe Valle, quien está cumpliendo ochenta y tantos años de fallecido. Él, en 1917, toma el poder después de que, bueno, aquí en Colima tuvimos algunos eventos posteriores a la Revolución. Todos ellos no pasaron a mayores, salvo que se alteró un poco el orden público y la estabilidad social con las repercusiones económicas a causa de los bandoleros que se autodenominaron cabezas o cabecillas de los movimientos que tenían presencia nacional. El caso de Pedro Zamora, el caso del Chivo Encantado, el caso del indio Vicente Alonso. Bueno, pues fueron bandoleros, fueron ladrones que a Río Revuelto, en ganancia de pescadores, bueno, violaron, asesinaron, ultrajaron a familias enteras. Y no solamente eso, sino que metieron en crisis a algunas partes del norte de nuestro estado. Pero pasado esto, se apaciguan las cosas, se establece el orden constitucional y jurada la constitución es precisamente Felipe Valle quien toma las riendas del estado. Y en ese tránsito, pues, Felipe Valle logra concretar, de alguna manera, la aspiración del constituyente de 1917. Hay una anécdota que se cuenta, que es cuando Juan José Ríos, general, revolucionario, tiene que abandonar el despacho del gobernador que él estaba ocupando y se da cuenta que viene, pues, un personaje de alguna manera conservador o afina las ideas contrarias contra las que ellos estaban peleando, ocupa la gubernatura, ocupa el espacio del gobierno, reclama la presencia y la figura de Juárez, porque según él, el ideal juarista se estaba traicionando. A lo que el gobernador responde, Felipe Valle, dice, se pueden llevar los retratos que quieran, porque Juárez permanece en el espíritu y en el corazón de muchos mexicanos, y uno de ellos soy yo. Así que con esto, Felipe Valle se comprometió a llevar el orden también propuesto por Juárez en 1857. Pero este hombre, Felipe Valle, se va de aquí, cae prácticamente en el ostracismo, y un 2 de julio de 1928 muere en Acapulco. Ayer era director del colegio Acapulco y desempeñaba el cargo de jefe de la aduana. Como exgobernador de Colima, perdón, se distinguió, y lo recordamos, por su honradez, cada vez más escasa en los gobernantes, y por las muchas obras que realizó, sin dinero, por supuesto, porque en aquel tiempo no había los presupuestos que hay ahora. Entre otras, podemos recordar la fundación de la Cámara de Comercio, con la que fortaleció y organizó a los comerciantes establecidos, estableció el observatorio meteorológico que ya desapareció, el teléfono entre Pueblo Juárez y Minatitlán, la ley de fraccionamientos y latifundios, y varias leyes y reglamentos más, esto pues apegado al orden constitucional. Un acto primordial durante su administración fue el expedir la constitución política del estado de Colima en 1917. Felipe Valle fue un gobernante distinguido de nuestro Colima, y bueno, estamos cumpliendo pues un aniversario más de su fallecimiento prácticamente en el olvido. Bueno sería que las autoridades actuales hicieran el propósito y concretaran el hecho de traer sus restos a Colima, donde él en algún momento deseó descansar en paz. Felipe Valle, recordamos su nombre. Andares por la historia, un recorrido por el Colima y el México de ayer.